Está en Mendoza, ahora en otra causa, llega el sábado. Tengo entendido que con la Mendoza. Bueno, ahora sí va a hablar el doctor. Ahí está. Dale, Mauro. Estamos con el doctor Gustavo O'Brien, les decía, es del equipo de Burlando, que se ha acercado aquí desde Fiscalía para charlar con nosotros. En principio, doctor, buenos días. Queríamos saber qué información tenemos en este punto, en el día 14 de la desaparición de Loan. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, lo que le puedo anticipar es que se dispuso en el día de ayer el secreto de sumario. Creo que usted ha bien informado públicamente, pero ahora le puedo confirmar. Por lo tanto, es poco lo que se puede aportar, pero hay dirigencias procesales que se están haciendo, sobre todo en la zona donde comenzó la historia. Estamos hablando de la casa de la abuela Catalina. Qué linda con el terreno que tiene la pareja Victoria y Carlos. Sí, donde también vive una hermana de Antonio Benítez. Así es, por eso te dije al principio donde comenzó todo. Por lo tanto, te diría que no sé si me interpretar de que todo vuelve a foca cero, pero en realidad hay unas cuestiones que la justicia federal decide, por indicación de la fiscalía federal, hacer de nuevo. Doctor, hoy por hoy está diciendo por el tema del código procesal el fiscal Guzmán. Es decir, el fiscal federal es el que está incluyendo la investigación. Sí, el fiscal Guzmán está llevando una especie de delegación de facultades que instruye esta investigación. Así que recién también estuvimos en la fiscalía. Nos pusimos al tanto de algunas cuestiones. También le transmitimos nuestras inquietudes, sobre todo respecto a algunas posibilidades de investigación. Así que fuimos recibidos correctamente y estábamos esperando novedades prontas en estos días. Doctor, el otro día lo escuchaba al doctor burlando. Seguramente ustedes vinieron con esa manda aquí a Corrientes. La trata de personas es una figura muy compleja, muy genérica. Pero ¿podemos pensar en otras posibilidades mucho más simples de la maniobra de esta desaparición del niño? En principio no descartamos ninguna posibilidad. Pero en realidad la hipótesis principal es esa. Justamente la justicia de la provincia declaró la incompetencia por esa cuestión. Pero no descartamos ninguna posibilidad. Fíjense ustedes que están permanentemente en la zona, que están haciendo las perillajes nuevamente en un lugar muy cercano a la casa de la abuela. Así que la posibilidad existe y la hipótesis de trabajo también puede ser un hecho un poco más simple. ¿Usted tiene referencia que en este momento se está o se estaría trabajando sobre un dato seguro? Bueno, como te dije al principio, hay secretos de sumario. Yo no te puedo decir si un dato seguro o no seguro o certero o incierto, pero hay una posibilidad importante porque hay un equipo de trabajo importante. de las fuerzas federales que están en un lugar que tal vez por omisión o por alguna cuestión técnica, la primera oportunidad tal vez se han olvidado o por ser bueno. Doctor, sin comprometerlo, evidentemente por la información que tenemos, las pericias tecnológicas de Cibercimes de la federal fueron decisivas. Y lo que está marcando este escenario ahora. Entre otras cosas, no es el único elemento incorporado a la causa, es que está reevaluando, si se quiere el término, y se está trabajando con pistas, diría, bastante certeras en la zona. ¿Apareció alguna persona que pueda aportar un dato? ¿Una persona de afuera del imputado? Eso, por ahora, me reservo la opinión respecto de eso, porque obviamente me comprende la indicación de la propia jueza respecto del secretario sumario. ¿Ustedes están de acuerdo que se haya trasladado a los seis imputados a Salta, al Chaco? Es una cuestión operativa y si hace la seguridad de la ciudad no tenemos problemas. Así que, como vos bien lo sabés, dentro del sistema procesal federal, las audiencias son virtuales, así que no hay problema respecto a eso. ¿Una persona de detenir? ¿Qué sensación tiene? Y vamos a hablar de sensaciones. Así es, efectivamente. No lo que yo pienso, digamos, pero vamos a hablar de sensaciones. Yo creo que sí, que hay otras personas involucradas. Públicamente he referido en varias oportunidades que hay agentes externos, para mí, vinculados a este caso. Así que no descartamos otras detenciones, por supuesto. Doctor, ¿anoche puede ser que se haya encontrado aquí en la remodida? Bueno, eso forma parte de la diligencia que están investigando, porque de una prueba se hace otra diligencia, por lo tanto no vamos a anticiparnos, pero hay elementos nuevos, si se quiere. ¿En ese lugar hay una edificación muy rudimentaria? Sí, efectivamente. Hay una edificación precaria, te diría, que acá en la zona la conocemos como especie de tapera. Tapera. ¿Es momento, usted cree que estamos en un momento decisivo? Es un momento importante, sobre todo para... Han pasado muchos días de la desapreciación del loba, la idea es encontrar los vidas, por supuesto, pero es un momento bastante importante y creo que puede dar novedades en los próximos días. Doctor, ¿usted no se puede explicar por qué Burlando y su equipo, usted también, han tomado la decisión de representar la querella por parte únicamente de la mamá y de su hijo José? Eso tiene que ver específicamente con una decisión de la familia, pero yo personalmente he hablado con el doctor Méndez, quien también trabaja con nosotros y no hay ningún problema. Así que ese día estuvimos todos juntos y por ahora está presentada la madre y el hermano en la justicia federal, pero entendemos que en las próximas horas se va a presentar el padre. Pero a través del doctor Méndez, no en conjunto con ustedes. Puede ser con nosotros, puede ser con el doctor Méndez, puede ser con un tercer colega, pero la idea es que seamos muchos, eso no hay problema, no hay ningún tipo de discordia respecto a eso. Doctor, ¿se puede encontrar la verdad o ya la verdad se pierde? No, lo importante es encontrar a LOA, eso es lo más importante. Y después, vos que yo he entendido la materia, ya sabés que la verdad real más que nada es un concepto, por lo tanto depende, exactamente, es una simple construcción y hay que construir la idea después para un futuro proceso, pero lo importante es encontrar al chico. ¿Cuándo estaría llegando la pregunta? Tengo entendido que llegaría en el día de mañana. A través de julio, voy a... Viene a quedarse en la zona porque viene con un equipo especial de trabajo también, no solo abogados, sino que colaboradores que son científicos en otras ciencias, en otras materias, así que la idea es que colaboren todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Doctor, una última pregunta. Bueno, así hablaba el doctor Bren, que asume el patrocinante de la familia de LOA. No sé si pudieron escuchar claramente. Sí, sí, sí. Pero no, pues no, porque ha matado. Está llegando el sábado, burlando. Acabo de hablar con la gente cercana a él. Está en Mendoza, vuelve el sábado de Mendoza a Buenos Aires. Y de ahí viaja a Corrientes. Viaja con Améndola. Fabián Améndola también va a Corrientes. Sí, sí. Bueno, esto está revolucionado. Seguimos la expectativa de siendo guardia acá en el juzgado federal. Desde el momento que se comenzó la mañana, que fue el traslado a las cárceles penales, ya empezó a movilizarse la parte legal. Y bueno, justo que tuvimos la oportunidad de escucharlo al doctor Bren y seguimos esperando. También estamos en la búsqueda del doctor Monti, que fue quien ayer presentó una apelación para que los detenidos no fuesen trasladados a los penales federales, considerando que violaba la de síntoma defensa. Bueno, la jueza Cristina le denegó el pedido y hoy temprano fueron ya trasladados. Así que bueno, estamos a la espera, a ver qué podemos encontrar hoy. El tema es que siguen buscando con palos ahí en el campo y perros, qué sé yo, todo raro. Mauro, volvemos en cualquier momento. ¿Cuánto mano se va? Dale, chiste de acá.